Vi por ahí que tenías algo para Don Atahualpa. Donata, ¿puede ser? Sí, le hice unas décimas. Yo digo que son de entrecasa, ¿no? A ver, leenos un poquito de eso. A Donata, con respeto, lo titulé. Caminador de caminos sobre el lomo de un bagual, le echaste a mi tierra un pial pa' abrazarle en tu destino. Llenaste el campo de trinos y a los criollos de consejos, y hoy que te has ido lejos hacia un potrero estrellado, tu canto se me ha quedado bien prendido en mi pellejo. Donata, perdone usted mi respetuosa escritura, pero en mi escasa cultura rimando calmo mi sed. Escribo con la altivez del que es lego y lo pregona, y soy el que no perdona al que no sabe escuchar de un paisano su cantar al compás de la bordona. Así, Donate, querido, sin ser cantor avesao, poder haberlo abrazado con este decir nativo. Y ya que Dios le ha pedido que hasta su estancia se llegue, con las ganas no se quede de relatarle al Eterno lo que aprendió en este averno en que el criollo nace y muere. En las arenas bailan los remolinos.